anhelo de dios tal vez tú a veces como yo te has despertado a no sintiendo la presencia del señor no viendo a jesús y sabes algo por toda la biblia vemos a la gente de dios personas de fe que tienen esta experiencia por eso en los salmos vemos y leemos muchas veces personas clamando al señor clamando y diciéndole señor no te veo no te escucho porque te escondes etcétera etcétera hasta jesús en salmo 22 que es el salmo que jesús cita cuando él está en la cruz en mateo 27 jesús cita el primer versículo de salmo 22 diciendo padre porque me has abandonado y en versículo 2 dice porque no respondes cuando te llamo si jesús tenía la experiencia de no sentirle al padre no verle al padre con él cuanto más nosotros el creer en el señor y el seguir al señor no quiere decir que cada día cada momento cada hora le estamos viendo con los ojos sintiendo con el corazón no no quiere decir eso quiere decir que en el fondo de nuestro corazón sabemos que dios está que dios existe que jesús es verdadero y como el salmista dice en salmo 27 4 dice quiero estar en la presencia del señor para ver su hermosura pero también para buscarle en su templo por eso como creyentes como seguidores de cristo le hemos visto alguna vez sabemos que es verdadero así que si yo me despierto y no estoy sintiendo la presencia de dios no estoy viéndole a jesús pues entonces le busco entonces con los salmistas y hasta con cristo mismo clamo señor necesito verte señor necesito tu presencia porque me has abandonado clamo a ti quiero terminar con esto en marcos 14 vemos a maría a esta seguidora de jesús que viene entre estos otros discipulados con su alabastro de perfume que valía el sueldo de una persona de un año entero así que este frasco de perfume valía mucho y ella ve a jesús viene por él y derrama el frasco de perfume sobre su cabeza todo derrama el frasco de perfume sobre jesús en un acto de alabanza ella veía a jesús y se acercaba a él y le alababa con lo que tenía en este caso con perfume y quiero animarle cuando estás en camino de día en día y tienes anhelo del señor pero no estás viendo al señor y necesitas verle más necesitas tocarle más pues alábale derrama tu frasco de perfume sobre la cabeza de él acércate a él y recuerda los discipulados alrededor de maría en ese instante sean enojaban muchas veces las otras personas aún creyentes no te van a vamos encomendar por por un acto de alabanza por perseguirle a jesús por clamarle a él muchas veces las personas alrededor otros discipulados otros creyentes no van a tener el mismo anhelo no van a verle a jesús en ese instante para alabarle pero tú sí así que con el anhelo que tenemos de verle más en este día pues alábale al señor cierra los ojos alábale deja que la presencia del señor se revele de nuevo a tu corazón a tu espíritu el señor sí responde cuando clamamos pero no dejes de clamar no dejes de perseguirle no dejes de anhelar es por toda la biblia el camino de andar con jesús es un camino de sí de verle apreciarle pero también de clamar a él cuando no le vemos salmo 27 4 queremos estar en la presencia para ver su hermosura pero también para buscarle en su templo así que ánimo adelante que dios le bendiga